Hoy vamos a jugar este juego de Overcube No, te leen ¿Qué hago? Pásame, más cosa, chingado ¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video del canal de Tadashi Geek Yeah El día de hoy vamos a inaugurar Voy a agarrar el micrófono, porque están muy lentos El día de hoy vamos a inaugurar una nueva sección del canal Al menos aquí en el canal de YouTube Donde vamos a jugar videojuegos Para ir adentrándonos en este mundo Porque la neta, yo sí soy bien manco Y el día de hoy tengo de invitado a mi sobrino El Diego ¿Cómo estás, chiquito? Bien, escapándome de casa, como siempre En ese momento Cell sintió el verdadero terror Hermana, si ves esto no es cierto O sea, tú sabes que te pedimos permiso y todo el rollo Pero bueno, hoy vamos a jugar este juego de Overcube Este juego que es de cocina Que la neta es medio estresante ¿Yo tiene mucho tiempo que no juego tú? No, yo jugué últimamente con esta mañana Un saludo de esa mañana Pero sí, yo tiene años que no juego esta cosa Así que, pues vamos a ver qué rollo La neta sí te voy a gritar, o sea Sí me voy a estresar Pero pues vamos a ver qué rollo Vamos a darle Vamos al gaming El Overcooked Vamos a jugar ahora sí Una campañita Una campañita Juego nuevo porque ya había empezado uno Bueno, yo quiero ser Yo soy el de lentes Y ni modo Y ni modo Quiero ser el niño de dientes de fuera Cámara ¿Estás de acuerdo que tendré que ser yo? Porque es un güey de lentes y es amarillo O sea, soy yo Es un chino ya ¿Ves? Eso es racista Tengo razón Pero tienes razón Bueno, ha llegado la hora El fin de los tiempos La bestia se acerca Y debemos de actuar ¡Horre pampanos viejo! Yo me acuerdo que este nivel Es de que imposible O sea, así está cabrón ¿Por qué no lo pusieron al principio? Porque se supone que lo hacen a propósito Para que pierdas Ponlo ahí Pica, pica, pica A perrillo ¿A poco sí, Tilín? ¿A poco sí, Tilín? Córtale rápido, Tilín Ay, no me grites, güey Rápido, rápido, rápido Tilín, rápido Pásame una lechuga Pásame una lechuga Sale lechuga, sale lechuga En la madre Ahí te dejé la cortada, mijo Ahí está ¿Otra ensalada? Sí O sea, ese güey no se llena ¿O qué? Ah, no, pura lechuga Pura lechuga Ay, 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 ay Pásame otra, pásame otra, pásame otra lechuga Pásame otra pinche lechuga A ver, otra lechuga Y para la ensalada, güey Ahí está, ahí está Ahí está, Ten, ahí está Sobres, sobres Ahí te va otro, ahí te va otro Ahí te va otro Ahí te va otro Lo tengo, lo tengo, lo tengo ¿Ensalada? Sí Ahí está Lo tengo, lo tengo, lo tengo Aquí está ¡La madre! Aquí es una rebanada No, esa no Suéltalo, suéltalo Este ¿Qué? ¿Qué? Lo tengo, lo tengo, lo tengo Ahí está otra lechuga Todavía no, todavía no ¿Por qué hay más una lechuga? Ya viste, te digo que lo hacen a propósito Para que Para que te manden a entrenar Oh, wow Vuestras habilidades de cocina no eran suficientes Y vuestra cooperación fue lamentable Oye, no es cierto Nos rifamos Uy Aquí que procede, Tilín Ahí está Ah, caray Ah, chis, ¿a poco esto es de mapa y todo el rollo? Ah, Wilson Uy Me imagino que es acá, ¿no? A ver A ver, ahora sí Vamos a probar La sopa de cebolla Primero cortas tres cebollas Las echas a la olla Y ya Ay, ojalá, güey Ojalá se hiciera así la sopa Pero dale, va Se juega A ver, uno debe de lavar los trastes Otro debe de cortar la cebolla A ver, pasa Pasa, 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 pasa Ahí está Corta una y yo corto la otra Ven nomás Vengas Ya podemos poner nuestro changarrito, ¿no? Quítate Déjalo, déjalo Ya, coño Pon la otra Ya está Ahora hay que esperar a que se haga la sopa ¿Y el plato? Nada más es uno Vengas, vengas pasando cebollas Que me vayan Solo es una Solo es una sopa Sí, pero para ir cortando Y para ir teniendo ¿Cómo se sirve? Se va a ir ¡Ah! ¡Lo quítalo, quítalo! Ya sirve de sopa A perrillo A poco así, a poco así, a poco así Ya, pues Madres Más, más, más ¿Qué te dije? ¿Qué te dije, Houston? ¡Tú me grites, güey! ¡No me hagas lo de, ok? Cortale, 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 cortale Y llente el plato, llente el plato Yo voy, yo voy, yo voy Yo ni sé lavar trastes, mijo ¿Dónde se lavan? Necesito el Emilio Osorio La, 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 la Quítate, quítate, quítate Yo te ayudo Y ya pásame más cebollas Si no, no vamos a terminar esto Sí cierto, no me hable cebo Ahí te va, ahí te va Ya, ya, ya está la sopa Sírvele en el plato ¡Quítate, quítate! ¡Te traigo sopa! ¡Yay! ¡Ven nomás! ¡Ya quisiera el chef! ¡Ven y todos estos pinches chef! ¡Ven nomás! ¡Espera! ¡Tengo que pasar estas madres! ¡Si no! ¡Vas! ¡La sopa! ¡Ya voy mamá! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Muévele a la sopa! ¡Por favor! ¡Pero mamá! ¡No! ¡Que le muevas! ¡Estoy diciendo que le muevas! ¡Que le muevas! ¡Por favor! ¡Le mueves! En la madre ya se nos va... Ya traemos encima una que ya se nos va a acabar... ¡Corre! 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 ¡Pásalo! ¡Pásalo! ¡Ya no entraste, esgenio! ¡No manches! ¡No nos va a alcanzar! ¡Saca un plato! ¡Pon un plato rápido! ¡Pon un plato rápido! ¿Por qué la devuelves? ¡No me deja agarrar! ¡Ahí está! ¡Ya valimos con una! ¡Shit! ¡Ay, mira esto! ¡Todo madre! ¡Primer nivel bien logrado! ¡Madres! ¿Y ahora es la misma sopa? Sí, es sopa de tomate, hijo, acá ¡Uy! Hay gente atravesándose, me lleva Aparte de todo, gente inútil ¡Quítense! Yo el más amado ¡Échale! ¡Échale! ¡Échale acá! ¡Acá! ¡No! Solo es una Es como... ¡Pues sí, pero no se va a coser, genio! Lavando los trastes ¿Por qué no tengo nada más que hacer? ¿Cómo no? ¡Pásame! ¡Pásame verduras! ¡Oh, qué le... ¡Pásame tomates! ¡Pásame tomates! ¡Pero en chinga! ¡Chinga! ¡Chinga! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Rápido, mijo! ¡Como si tu vida dependiera de esto! ¡Corre! ¡Rápido, rápido! ¡Puta! ¡No se han ni cortado un jitomate! ¡Se nos va a ir el cliente! ¡Coño! ¡Se nos va a ir el cliente! ¡Además, ¿quién come sopa de tomate? A alguien que no se le ocurre comer otra cosa Que no sea sopa de tomate ¡Ya está esto! ¡Entonces, entrega! ¡Hasta ya! ¡Quítate, quítate, 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 quítate! ¡Ese es tomate! ¡Cristón, mosajo! ¡Ah! No vine a entender esto ¡Pasa, déjala ahí, déjala ahí! ¡Ya no te des vuelta! ¡Pinche chamaco! ¡Tomate, tomate, tomate! ¡Ya valió, madre, el de la cebolla! ¡Ay, no! ¡Somos un asco para esto, en serio! ¡Ya no necesitamos tomate, Diego! ¿Cómo no? Hay como siete sopas de tomate que todas... ¡Cintazo! ¿Dónde está el otro? ¡Oye! ¡Chin! ¡Ya está, este, este! ¡Ya está la sopa! ¡Plato! ¡Plato! ¡Acá! ¡Ah! ¡Ya valió! ¡Ponlo! ¡Quítate! ¡Pon nada más la piche su olla! ¡Ponla! ¡Mira! ¡Quítate! ¡Quítate! Ahí te van los tomates, no te muevas ¡Que no te muevas, coño! ¡Quítala, quítala! ¡Chistón, tenemos muchos problemas! ¡Nosotros vamos a cocinar! ¡Pero! ¡Chingado! ¡Ay, no! ¡No valimos más! A ver, aquí, yo te paso los ingredientes Solo necesito hongos, necesito hongos Sí, ¿y cómo se va a preparar la sopa, genio? ¿Nad más es hongo? Sí, pero, pues, córtalo ya La madre, la madre, la madre ¡Quítate! ¡Y el pinche barco se mueve! ¡No! ¡La sopa! ¡No! ¡La sopa, la sopa, la sopa! Me está costando uno y la mitad del otro Jitomates, ocupas un chingo de jitomates todavía Corta todo, corta todo, corta todo, corta todo Tienes uno, dos, chet ¡No sé contar! ¿Quito? ¡Pero, ¿qué coño? ¡Quiero jitomate! ¡Ahí está jitomate! Vamos a cocinar, cocinar ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¡Las dejo, las dejo! ¡Ah, cebollas! ¡Cebollas! ¡Ahí te van, ahí te van, ahí te van, ahí te van! ¡¿Qué hago?! ¡Pásame, más cosa! Jitomate, ahí está un jitomate Ahí están los jitomates ¡No! ¡No! ¡Las dejo! ¡Sí! ¡Yo quiero un héroe! ¡Muy bien, gratuloso! ¡Ah! ¿Cómo es un fiasco para este juego? No manches, sí, estamos cagando lo horrible en todo ¡Chingado! ¡Se nos va a vendir una de champiñón, Diego! ¡Pásame una! ¡Chingado! ¡Plato, plato, 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 plato! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡La que sigue, la que sigue! ¡Shit! ¡Ya íbamos bien! ¡Eh! ¡No, Tati! ¡Ay, no manches! ¿Vos estrellas? ¡El Michicheff! ¡Michicheff! ¡Desbloqueamos al Michicheff! ¡Michicheff! ¡Chicacheff! ¡Chicacho! ¿Qué? 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 ¡Hamburguesas? ¡Hamburguesas básicas! ¡Manches! ¡No podemos hacer sopa! ¡No la chinguen! ¡Carne! ¡Molerla! ¡Cocerla! ¡Y luego ya va lo demás! ¡Pero eso es sencillo! ¡Va, va, va! ¡A ver, primero! ¡Corta, corta, corta! ¡Pan! ¡Ahí está! ¡Lechuga! ¡Ahí está! ¡Debes de cortarla, eh! ¡Tomá! ¡Pues vas! ¡Ah, acá están estas madres! ¡Va! ¡Al, quítate, quítate, quítate! ¡Pinche, minchigato! ¡Ya, entré! ¡Ay, por qué me llevé a sartén! ¡No manches! ¡Está bien difícil este pedo! ¡No me puedo concentrar! ¡Ahí está uno! ¡Hay que lavar ese traste! ¡Y dónde está el lavadero! ¡Ahí está hasta acá! ¡Es la partida que hemos estado callados! ¿Te das cuenta? ¡Porque estamos bien pinches concentrados! ¿Cuál, cuál, cuál, cuál es? ¡Ah, no es otro! ¡No, no! ¡Es el tiempo, es el tiempo, es el tiempo! Yo digo que logramos tres estrellas de tres... ¡Ay, me salí del cuadro y ni me di cuenta! ¡No! ¡Es como dos estrellas! Yo... No, rifamos muy cabrón en este... ¡No, no, no! ¿Y cómo brincas? ¡No, te leí! Yo me pongo del otro lado Y tú te quedas acá Pásame una carne ¡En corto, en corto, en corto! ¡Ahí está! ¿Qué hago yo? No lo puedes aventar No voy a llegar ¡Te dije que no iba a llegar! A ver, a ver A ver, Tidín Hay que poner carne Rápido a jocer Exacto, ya puse dos ¡Cardo, un tercero! ¡Cardo, un tercero! ¡Tiérate que ya está acá! ¡Toda madre! A ver, vamos a dejar esto ¿Cómo lo sueltas? ¡¿Cómo lo sueltas?! ¡¿Cómo lo sueltas?! ¡Ah, otra vez! ¡Ah, ya! ¡Una orden! ¡Una orden! ¡No, no, no! ¡Sí, le das! 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 ¡Pásate la vida! El trabajo está un poco duro Sí, ¿no? La familia, los hijos ¿Cómo están todos bien? ¡Bendito Dios! ¡Qué bueno! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Pásate, pásate, pásate! ¡Lechuga, lechuga, lechuga, lechuga! ¡No! ¡No! ¡Diles! ¡No! Ni una pinche estrella nos van a dar en este ¡No manches! ¡No! ¡No, bien triste, ya! Acabamos el video ¡Jodido! No puede ser que seamos tan malos para el pinche Overcooked ¿Pero cómo te la pasaste, dedito? ¿Qué tal? ¿Qué tal el gameplay? ¡Joder! Una, a ver Lección 1 del día Tenemos que entrenar un chingo O sea, ¿por qué? Coordinación, hermano Coordinación, comunicación Nos falta pinches todo Nos hubieran corrido de Masterchef Pero Así como llegaste, así te vas Es correcto Es correcto Espero que este video les haya gustado Se hayan entretenido Le hayan pasado bien Dejen sus like Suscríbanse Sigan a este murro de acá A ver, lleguito Siganme como Yenya-sicc Y bueno, ya saben que pueden seguirme En mis redes sociales TikTok, Instagram, etc Para más contenido Y más cosas diferentes Un poco de video Esto fue un tema un poco diferente Pero espero les haya gustado Y pues nos vemos en el siguiente video Chao, chao Bye 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 Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil